¿Y qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con un nuevo juego para el canal. Y una vez habéis visto si son muy sensibles, por favor no sigan viendo este gameplay porque es un clásico, un clásico que he jugado de Wiro. Y así es, estoy hablando del famosísimo Hobo. Si no sabe quién es Hobo, pues... No se merece estar en este vídeo. Bueno, les voy a contar una historia de cómo sucedió esto. Estuve viendo cosas de la interweb. Hasta que se me ocurrió decir, bueno, vamos a buscar unos juegos en Flash, ya que tengo un emulador. Les dije, vamos a buscar unos juegazos. Estaba buscando... Estaba a punto, mejor dicho, estaba a punto de jugar el Agente Kaka. Pero lo vamos a dejar para otro vídeo. Vamos a jugar este juegazo llamado Hobo, que tiene 7 juegos. Y si es muy apoyado este vídeo, pues vamos a jugar todos los juegos de Hobo. Del 1 al 7. Una meta de 10 likes, o más de 10 likes si quieren que sigamos jugando esta hermosa saga de Hobo. Y bueno, empecemos con el gameplay. Dije, empecemos con el gameplay. Ahí. Voy a quitar el mouse. A ver si me acuerdo de los controles, aunque salió en la pantalla, pero... Había unos... Había unos combazos. El poder de mi panza, mano. Es que no puedo hacer mi combo. A ver... Joder, mate. Ah, madre, si no puedo hacer mis combos. Vamos, vamos, anda el pelón. Ah, se me escapó, no entiendes. Ah, no, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Ah, sí, va, va, va. Ah, panzoso. El escupita de ajo, eh. Es un clásico. No te digo, dale, Cobo. Ah, no, madre, se me quiere apuñalar. Esa muerta. Esa. A ver, ¿con qué? Esa se... ¡Oh, el moco! Esta es buena, Rota, bien. Aquí le voy a pegar a la señora. ¿Qué es esa goña? Este no tiene dirijo. Ah, su madre, una pandilla. ¡Nah! Me cague. No, me salen los combos. ¡Ufa, madre! Ya está. Perdón, señor. Usted sí tenía derechos. Ven, joven. De ley, joven. No busque la ley. ¡Quitese, niño! ¡Ah! Me la rifé. Me la rifé, me la rifé, me la rifé. ¡Ah! Ya voy a hacer tres libros. ¿De qué, cabrones? Vamos, cabrón. Sí se puede ir. ¡Uff! La rifé. ¡Ah, su madre! Este era el peligroso. Era como un jefe. Vamos, como tú puedes. ¡A huevo! Ahora ese ya. ¡Uh, el pedo! Tomala, cabrón. ¡Uy! Llegó la pandilla de Lilian. No puede ser. ¡Ah! ¡Pasado, mano! ¡Pasado, mano! ¡A ver qué tú te... No, este no puede, mano. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Aquí voy a morir! ¡Aquí voy a morir! ¡Uy! ¡No! ¡Ahorir! Voy a morir. ¡Ay! ¡A huevo le paté! De modo señor, no tiene derecho. No tiene derecho, doña. ¡Nah! Lo quería matar con la batalla. Este es de reciclaje. ¡Uh! ¡Fue! ¡Ahí puede su madre! ¡No es con vos la pelea! ¡Oh no! ¡Vale, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Le tengo que llorar al campeón! ¡Uy! ¡Ah! ¡Suebre! ¡No! ¡Me va a matar! ¡A ver! ¡Uy! ¡Tengo que seguir así! ¡Ah! ¡Me atropelló! ¡Ay! ¡Dale! ¡Nah! ¡Me dio pena! ¡Anda! ¡Uff! Ay, me falta la otra mitad. Pero no tengo un chévere. ¡Ah! ¡Y no va a ver! ¡Nah! ¡Le tengo que mover rápido! ¡Le tengo que mover rápido! ¡Le tengo que mover rápido! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay, que brú! ¡No man! Esa Madre Ay, me están atentos los basureros. ¡Corre, cebes! No sabes que puedes. No, madre. Ah, madre. Esa es la última. ¿Cómo que no, no, no? Ah, bueno. Tiene que terminar esa animatica. Bueno, aquí hay el dargento y los policías. Ay, completé el hobo. Y aquí es donde vale madre mi hobo. Y estamos en la cárcel. Me lo van a decir. Oh, man. Qué grande el hobo. Y bueno gente, hasta aquí lo terminamos. Espero que les haya gustado el video. Sé que la cámara no está aquí abajo. No está allá arriba. Pero en fin. Espero que les haya gustado el gameplay. Yo estoy seguro. Y nos vemos. El mod gameplay. Hola.